lo voy a borrar. ¿Cómo os darían forma de A? ¿Cómo lo harían forma de A? No sé, plantando las semillas, echándole agua. La probabilidad de que haga soft compas, 0,1. La probabilidad de que haga cosplay, 0,6. La probabilidad de que haga karaoke, 0,3. Y de cada uno una rama, en el caso que pierde y es que gane. Gano, no gano. Gano, no gano. Espera, gano dos veces que no gano. Lo mismo. Esto es la probabilidad de que no gane, sabiendo que eso es. De que gane, perdón. Pero tú que estás haciendo lo mismo, pero con 0,4. ¿Cuál sería la probabilidad de que no gane? Pero con 6. Pero con 0. La probabilidad de que gane es 0,6 de esto. De que no gane, perdón, 0,6 y no 0,1. Entonces es que gane. Y esto sería 0,9. Y la probabilidad de que gane, el karaoke es 0,2. Y que no gane 0,12. La probabilidad de que gane sería este, este y este. Esto sería... ¿Qué? 1 menos 0,1. La probabilidad de que no gane es la cantidad de la que gane. La probabilidad de que gane este 0,1. 0,4 y este 0,6. Por 0,1. Y este 0,3. Por 0,1. Las 1 y ya está. Pero son los mismos que han. Sí, sí. Los estoy haciendo en forma de algo para que lo veáis de otra manera. Pero aquí no veo mucho más claro. Ya, pues ya. ¿Qué haciendo? Pero voy a subir a los de este Pongao. Ya, pues ya. Ya, pues ya. Ya, pues ya.